Desde hace un tiempo Hugo Sánchez está de vuelta en España. El motivo, un sentimiento y un objetivo. Soy romántico, sensible y mis inicios como jugador fue en los Pumas. Mi inicio como entrenador fue en Pumas. Mi etapa más importante como jugador lo hice en España y mi etapa más importante como entrenador la quiero ser en España. Y de tal manera poder demostrar mi capacidad como entrenador y como técnico, como ya lo hice con Pumas en México con el bicampeonato, con la selección mexicana en la Copa América. Y ahora no tuve la oportunidad de ir al Mundial de Sudáfrica, cual era mi ilusión por no clasificarnos con los jóvenes, que no era mi misión sino era la mayor. Y tengo esa deuda pendiente de demostrar que puedo con equipos importantes, con equipos grandes y por supuesto hacer algo histórico con la selección mexicana. ¿Y fue mi claro en qué? No me importaría cualquier equipo español, porque como ya dije en su momento, dudo que el Barcelona haga un ofrecimiento. Pero que bueno que se ahorren porque saben que voy a decir que no. Que bueno que no me ofrezca el Barcelona porque saben que voy a decir que no. Al hablar del Barcelona de Guayaquil, yo creo. No, pero no por hablar mal de los ecuatorianos. No, pero que bueno que... Es que este señor ha defendido a muchos que no tiene la no sé qué... No, pero no va a dirigir al Barcelona, que desastre sería Hugo Sánchez. Primero el Barcelona jamás veía a Hugo Sánchez como posible. Eh, punto número uno. De entrada. Y dos, si se lo ofrecieran, mañana firmaría Hugo Sánchez. Pero no está... A ver, tú aquí has defendido y has dicho que por qué va Raúl Arias aquí si no tiene la identidad y la chichada y no sé qué. Aquí has gritado y vociferado mil veces en contra de técnicos mexicanos que no tienen el perfil para ir a tal o cual equipo. Hugo Sánchez no tiene el perfil para ir al Barcelona y tiene la dignidad de decir, yo no quiero ir al Barcelona. Ah, ¿por qué tuvo la dignidad para agarrar a la Almería? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿La Almería qué es? ¿Qué? A ver... ¿Qué contrapuntea contra el Real Madrid? Juan de Caxa, un mes antes de ir a la selección nacional. ¿Qué contrapuntea? El Madrid lo tienden de loco. Por eso, por eso. ¿Pero qué contrapuntea la Almería con el Real Madrid? Y Barcelona, sí. Es como aquí en Chivas de América. Un abrazo y buen técnico. No han ofrecido equipos grandes todavía. No. Y a otros que andan ahí batallando años ya. Él está buscando que le den un equipo en... Pero no se lo van a dar. No, no soy el mejor amigo Sánchez. Pero aquí has defendido a muchos... Has criticado a muchos técnicos porque van acá y acá. Bueno, es lo que está diciendo él. Te lo firmo que si le ponen la... Llega... El presidente del Barcelona. Sandro Rosel le da un contrato. Aquí está Hugo. Y con buenos clientes... A ver... Yo no sé si vaya a pasar o no. Pero el señor... Ni al Barcelona lo sabe. Ni al ser. Lo que le importa, señor, es el dinero. Está siendo congruente con lo que tú has dicho aquí en esta mesita. Si fuera congruente no hubiera llegado a la Almería. Otra... Igual Necaxa. Se hubiera quedado en el Madrid. En el Madrid. No, no, bueno. Son técnicos profesionales... Dirigió al Necaxa a la Almería. Son técnicos profesionales que de eso viven, de eso trabajan. Entonces... Romano ha dirigido 10 equipos, entonces nomás tenía que dirigir a la América. Yo no soy de Romano, usted ha hablado Hugo Sánchez. Bueno, Hugo Sánchez. Nomás tiene que dirigir con los que jugó. Y va al Necaxa. No, bueno, entonces estamos muertos. Y va al Necaxa porque por ahí en su momento le abrieron la puerta para ir a la selección. Por eso fue por una necesidad. Al Necaxa, a la Almería, y eso es tener dignidad. Entonces, ¿a dónde quieres que vaya? Después de ser bicampeón. Entonces, ¿a dónde quieres que vaya a dirigir? Ah, pues según él, nada más al Madrid. No. Se hubiera esperado al Madrid. Él es un técnico profesional que se dedica a eso. Y el Madrid no lo necesita, ¿eh? Antes de la lista de Hugo Sánchez hay bastantes más. Y en el Barcelona, en Madrid, y Sevilla, y Valencia. Y ser malichista, Hugo Sánchez no está ni contemplado ni por el Madrid, ni por Barcelona, ni Villarreal, ni Valencia. Los equipos grandes no piensan ni así en Hugo Sánchez. Y no es ser malichista, es la realidad. En fin. Estoy de acuerdo. Ahí está, Hugo. Hay otro clásico. ¿Quién va a ganar, el Atlas o las Chivas? Otro 0-0, ¿no? No. No, puro 0-0. Pues es que unos corren como locos y los otros andan mal. No, Chivas está atlas. Va a ser buen partido también. Va a haber altas, altas, como dice el padre. Yo creo, empatito y bajas. Yo voy altas de los dos. 0-0, un 0-0 clavado. O sea, hoy estás verdaderamente desquiciado y estás verdaderamente mal. Sí, ¿por qué? Tengo que decir que tenía que ser un partido espectacular, abierto. No, no creo. ¿Cómo juega el Atlas? ¿Y cómo juega Chivas? Corre como locos Chivas nada más. Corre, 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 corre. Pero juega abierto. Yo voy altas en los dos partidos. Yo voy bajas en los dos. 0-0 y 0-0. Los dos, nos vemos aquí el domingo. ¿Qué pasó con las Chivas y con el Atlas el día de hoy? ¿Qué pasó? Atlas regresó a Guadalajara tras su empate ante el Red Bull en partida amistosa en los Estados Unidos. Y lo hizo a tambor batiente de cara al Clásico Tapatío, en donde defienden su localía y sobre quién es la mejor cantera. Bueno, eso es lo que siempre dice, que serán locales. Los locales somos nosotros, es el Club Jalisco, ya no juega ahí el Club Guadalajara, tiene su propio estadio, una cancha sintética totalmente diferente a la que debe de usarse comúnmente en el fútbol mexicano. Entonces, locales es el Club Atlas. Sí, efectivamente, sabemos lo que significa Clásico, ya lo vivieron en ocasión y estamos preparados para ello. Vamos con todo, precisamente, para que, como lo mencioné el día de ayer, no buscamos quién la hizo, sino quién nos la pague. Entonces, estamos muy preparados en todo el sentido de la palabra, sobre todo mentalmente y físicamente, para enfrentar el partido. Las dos canteras más importantes del fútbol mexicano, y lo dice la historia, no lo dice su servidor, han sido siempre Pumas y Atlas, Atlas y Pumas. Y sobre las apuestas con Jorge Vergara, Rafael Ebrija mejor se niega. No, 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 ya no quiere apostar y no apostamos, mejor dejamos por la paz y que gane mejor. Pues yo no sé si tenga miedo o no, pero la última vez no había cumplido y como siempre le gano, ya lo manifesté en una ocasión, pues tal vez el que tenga miedo a ser. Alfredo Moreno se molestó con la narración del partido de ayer, pues aseguraron que al salir de cambio, se molestó con el estratega Benjamín Galindo, lo cual lo negó rotundamente. Es injusto que se digan esas cosas porque estamos trabajando para mejorar, estamos trabajando por el Atlas y realmente que los comentaristas digan esas cosas a veces duele un poco. Pero este clásico de Atlas es sin duda se siente muchísimo más que quizás el de América Chiva, a lo mejor porque hoy en la ciudad está hablando nada más del tema, quizás no me ha tocado cuando estaba en América de que se hable así. Pero yo creo que los dos clásicos son importantes y bueno, nosotros tenemos que ganarlos. TBC Deportes, Leonardo Villalpando. 100 miembros de la Universidad Iberoamericana compitieron para demostrar quién es el mejor en la disciplina metal del póker. Póker Stars, el sitio en línea de póker más grande del mundo con más de 44 millones de miembros, realizó el día de ayer un torneo en las instalaciones de la Ibero, en donde 100 miembros de la comunidad universitaria se dieron cita para competir por el primer lugar en el denominado Día C. El torneo contó con la presencia de dos miembros del Team Poker Stars Pro de México, Ángel Guillén y Cristian de León, quien lanzó la ficha inicial. El torneo duró alrededor de ocho horas, el ganador del primer lugar fue Adolfo Jamuz. El Día C estuvo rodeado de conciertos como el de Maldita Vecindad y Plastilina Mosh.